¿Cuáles son las fuerzas que nos modelan la industria? Abiertamente, quiero que hoy tomemos conciencia de la parte logística internacional. Esa es la clave con la que queremos hoy empezar esta charla. Y voy a empezar con algo muy jocoso, y es... Si en su empresa está viviendo que el área de ventas se queja porque no puede entregar sus productos a tiempo, el área de ventas cree que la culpa es del área de logística, el tesorero cree que su presupuesto se está duplicando, se está triplicando, el área de comercio exterior quiere hacer milagros para poder tener a todo el mundo contento, el lead time que están esperando en el área de producción se está demorando 15, 20 días más de lo planeado. Entonces, bienvenidos a la nueva logística internacional y a lo que está pasando en el mundo ahora en este loco, loco 2021. Quiero hablarles un poquito de eso. Mi nombre es Fabio Higuita, soy gerente general de la compañía Andes Logistics, también soy socio de la compañía. En este momento tengo la buena fortuna de compartir con ustedes varias cosas desde mi punto de vista que he recogido a lo largo de 22 años de experiencia como negociador internacional y especialista en el área de logística, donde podemos mezclar muchas variables desde la parte geográfica, de la parte social, de la parte económica, de la parte cultural de muchos países y de esa manera hemos logrado tener una foto del mundo y lo que realmente está impactando. Entonces, ese es un poco el contexto de la logística internacional, con muchos antecedentes que nos dejaban antes planear, pero ustedes saben que el COVID partió el mundo de todas las diferentes maneras posibles y sin ninguna claridad, ninguna proyección de lo que va a pasar. Entonces, hoy quiero ponerlos un poquito en contexto de qué es lo que está pasando para poder entender por qué al final en las empresas, en las industrias, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y todo tiene un origen y se llama China. China como una de las economías más fuertes del mundo. En este momento, 1.200, casi 1.300 millones de habitantes tienen una dinámica que son el supermercado para casi todo el mundo. En este momento, entonces, China es para los actores principales del transporte internacional, es la joya de la corona. Ahí nace la economía, ahí nace toda la demanda, la oferta, los precios, todo surge y todo nace ahí. Tuve la buena fortuna de estar en China en el momento en que sale el COVID. Nadie se imaginaba, estaba a 400 kilómetros de Wuhan y en ese momento nos dijeron que había algo muy fuerte, que nos cuidáramos, pero esa palabra cuidado no era que iba a ser por lo menos por dos años. Y ya empezamos a proyectar un poco de futuro de lo que podemos evidenciar. ¿Qué está pasando? Que la pandemia arrolló rápidamente todos los eslabones de la cadena logística, los aeropuertos, las empresas, compañías de transporte, compañías de seguro, terminales marítimos, y todo eso empieza en un modelo de efecto dominó. Entonces, para ponerle un poquito de orden a la charla, en la parte de la logística internacional, la dividimos en dos. Uno, la logística de transporte marítimo internacional, y la segunda, la logística del transporte aéreo, que ambas son complementarias para la industria, pero tienen unos comportamientos completamente diferentes. Cuando hablamos del primero, que es el transporte marítimo internacional, vemos como hay un dominio de muy pocas empresas. No podemos llamar monopolio, pero sí es un gran dominio, porque el 80% de la carga a nivel global la transportan solo cinco compañías navieras. Esas cinco compañías navieras, en mi criterio, regularmente las separo en tres grupos. Uno, las asiáticas, que son Yanmin, Costco, One High, Peel, Evergreen, que tienen una autonomía o tienen un dominio, una posesión, llamémoslo así, del área en Asia. Dos, navieras alemanas como Hamburg Sud, Evergreen, Maersk, no necesariamente alemanas, llamémoslas europeas, casi con muchas décadas de experiencia, con intereses muy particulares. Y la tercera, los que llamamos los Niche Carriers, que son líneas navieras con unos objetivos muy particulares, pero cada uno, digamos, que tiene su diferente manera de trabajar. Entonces, estas diferentes líneas navieras, obviamente, cuando tú ves el mapa y quieres enfocarte dónde está la fiesta, ellos deben de posicionar los barcos donde nace la carga. Esa es la razón por la cual los servicios marítimos internacionales, principalmente, ellos los posicionan en Asia. Y hay una carrera, una carrera en el desarrollo de barcos, en la eficiencia por el medio ambiente, hacer barcos mucho más ecológicos, mucho menos, más eficientes, llamémoslo así de esa manera. Eso requiere, entonces, que las líneas navieras enfoquen sus objetivos en el desarrollo de esas diferentes economías. Entonces, ahí es donde tienen que posicionar y cuando nosotros vemos esa economía asiática, cuando surge, tenemos que encontrar los momentos claves que básicamente los conocen por quarters o por trimestres y de esa manera, pues, podemos hablar de cuáles son los picos y cuáles son los valles, que antes del COVID se podían identificar. Hoy no es tan fácil identificarlos. Entonces, a raíz del COVID, los barcos quedaron navegando en lugares donde no eran atendidos fácilmente en los terminales. Dos, la capacidad de los barcos cada vez es mayor, pero la infraestructura de los puertos es lo mismo. Es lo mismo, entonces, los tiempos de atención a los barcos es mucho más largo. Tres, el imbalance de contenedores, porque no están en el lugar correcto, los exportadores no tienen los contenedores en el momento correcto para exportarlos. Esto ha generado que se empiecen a generar, obviamente, todas esas demoras. Eso es uno de los factores. El segundo factor es los diferentes tiempos, cómo se está restableciendo hoy la economía. Entonces, también dependiendo de esa ola de expansión del COVID, fue generando el tiempo, las demoras y la reactivación de diferentes economías. Y pasa algo muy interesante en la industria, y es que unas industrias se vuelven estáticas, otras se dinamizan, pero al final las que más crecen son las del comercio electrónico. Entonces, claro, la gente está en casa y ya hoy tenemos la posibilidad de tener la información a la mano, de ser muy rápidos. Se explora el home office para muchos países donde no era fácil. Entonces, vienen una cantidad de cambios y tendencias a nivel cultural, a nivel social, pero la carga debe seguirse moviendo, solo que de manera diferente. Entonces, las compañías antes traían contenedores completos para poder suplir su demanda en picos como diciembre o en otras fechas especiales, y hoy ya cambiaron esa tendencia, e incluso por el comercio electrónico están cambiando el empaque, las cantidades, las mínimas órdenes de despachos. Y a la vez también los proveedores no son un círculo infinito de abastecimiento. Ellos también dependen de terceros, y resulta que tenían gente que estaba por fuera de sus labores, tenían materias primas que no estaban disponibles. En este momento tenemos industria automovilística con carros completamente armados, pero les faltan pequeños componentes electrónicos y no pueden salir al mercado. Carros que tienen todo armado, pero resulta que deben de cambiar o mejorar su sistema de airbag, no pueden salir al mercado. Entonces, hay una cantidad de cosas que hoy no ha logrado la industria establecerse. Eso es una de las cosas que necesitamos entender del por qué está pasando todo esto. Voy resumiendo. Transporte marítimo, luego tendencias del mercado. El home office genera que las personas que están trabajando desde casa, que antes solo iban a dormir o a pasar el fin de semana, se dan cuenta que ahora el baño ya no les gusta, se dan cuenta que los cubiertos eran los últimos de hace 10 años, que la vajilla estaba despicada, y empiezan a comprar. Ya no van a los centros comerciales, sino por el e-commerce. Entonces, empieza a reactivarse muchas industrias. A nivel global, crecimiento de toda la parte tecnológica, páginas web y todo el e-commerce. Dos, home appliance, las cosas que están trabajando desde casa, remodelación, muebles, son industrias que han venido con una reactivación extremadamente rápida. Tres, la industria en general está llevando a que los socios estratégicos, que dependen de Asia, empiecen a buscar a nivel región otras alternativas. Por ejemplo, si mi industria depende mucho de Asia, ¿qué puedo encontrar en Brasil? ¿Qué puedo encontrar en Estados Unidos? Pues claro, no estamos inventando la rueda. Ya eso está pasando, y eso, como es oferta y demanda, está haciendo que los fletes tengan un crecimiento astronómico, no sea legible, no sean estables en el tiempo, y aparte de eso, no pueden estimarse cuántos van a ser los costos de importación. Esos son varios de los contextos que hoy tenemos. Todos estos grandes cambios los vuelven muy legibles. Para ordenar un poquito, entonces, las cosas debemos identificar cómo poder planear la logística internacional. Entonces, lo primero es, si tenemos al interior de la organización un lead time de 40 días, debemos tener en cuenta que las líneas navieras, el 80-85%, la probabilidad de que no lleguen dentro del tiempo de tránsito estimado que se ofreció inicialmente, es muy alto, porque a lo largo de su tiempo en el tránsito están acomodando nuevamente la rotación de los barcos y eso está generando demoras o retrasos mientras van acomodando los itinerarios. Segundo, toda la parte de conexiones, los puertos están altamente saturados, algunos por COVID, han cerrado puertos recientemente en Asia y eso está generando, digamos, que todas las demoras vayan acumulándose. Y tercero, cuando le pedimos a los proveedores que tienen la carga lista, muchos de ellos no la tienen. Entonces, tenemos que empezar a sumar todo eso y si la preparación de las órdenes de compra antes se hacían activadas para un inventario de seguridad en 50 o 60 días, hoy yo los invito a que revalúen para 70, 70 y pico de días. Las tarifas en términos de oferta y demanda hace un año podían estar en 3 mil dólares, pasaron de niveles de 700 dólares a 1.500, 2.500, 3.500 y esa fue la tendencia. Hoy estamos en niveles promedio de lo que resta para el año 2021, niveles promedio de 13 mil, 14 mil dólares. Hemos tenido dos incrementos en las últimas dos semanas y es porque los espacios están completamente saturados. No hay tarifas del mercado, no hay contratos que se estén respetando. Las grandes compañías, los grandes, por ejemplo, en los Estados Unidos, quien haya tenido la oportunidad y recientemente podrá evidenciar que en Costco, en Walmart, hay una cantidad de estanterías vacías. ¿Cuál es la razón? No han tenido la manera de abastecerlos a tiempo. Las cargas les están llegando un mes, 40 días después de lo que están esperando. Entonces, toda esa situación genera obviamente un impacto en el alza de fletes incontrolable y antes también otra cosa que hacíamos era la negociación con las diferentes líneas navieras. pensábamos que por tener un gran volumen iba a ser más fácil obtener un gran precio y se hacían contratos que los llamamos long term y era porque eran contratos de tres, cinco, seis meses donde la tarifa no iba a variar. Hoy todos esos contratos se convirtieron en contratos de papel porque obviamente ni la misma línea naviera se esperaba esos incrementos. ya no es el cara a cara como negocias con las diferentes compañías porque ya a través de la digitalización de la parte de la globalización que hoy nos vuelve mucho más rápido nos volvimos que ya no somos los seres humanos los que controlamos las cosas sino las máquinas. ¿Qué quiere decir? Antes había un planner que era la persona que estaba viendo el barco como si fuera Tetris organizaba los contenedores ponía un presupuesto fijaba armaba con unos clientes una base económica para tener el producto del barco sostenible pero después empezaba a vender el resto de los espacios hoy no hoy tenemos ya una capacidad de un software que es el que controla toda la allocation que es básicamente la capacidad del barco y entra como exactamente igual cuando compras un tiquete aéreo entonces esa modalidad en el transporte marítimo no se veía hoy si queremos comprar un flete y lo ponemos para un barco muy lejos es muy probable que encontremos un espacio tal vez un flete más bajo pero si un espacio también estamos encontrando que el software puede clasificar o calificar ese cliente dependiendo si es un contenedor pesado si es un contenedor de producto peligroso si es un contenedor liviano dependiendo de todo eso entonces va dándole prelación ¿a qué le conviene? a más entre más liviano sea la carga mucho más rentable va a ser para la naviera porque va a volver el barco mucho más eficiente entonces esa es una de las cosas que hoy nos cambian esa dinámica de la negociación con las diferentes líneas navieras el transporte aéreo también para hablar un poquito del transporte aéreo se divide en dos el de pasajeros y el de carga en este momento hay una reactivación unos cambios de políticas por ejemplo si ustedes son viajeros estamos acostumbrados a un avianca me permito nombrar el nombre pero hoy vemos un ADN de la aerolínea completamente diferente porque cuando vamos a comprar un tiquete ya tenemos que comprar los tiquetes por tallas por selección de silla por equipaje extra por una cantidad de factores que van sumando y es simplemente un cambio de la industria no es ni bueno ni malo sino que es una evolución de la digitalización de la industria entonces tenemos que estar muy abiertos también a esos procesos en otros aspectos ya digamos más locales los terminales marítimos también han cambiado las diferentes autoridades también están tratando de homologar procesos para volverse más simple los terminales y desafortunadamente nos afectó mucho todo el tema de las marchas aún no logramos reponernos no tenemos toda la inversión extranjera que requeríamos perdimos mucha potencia en imagen y son cosas con las que tenemos que lidiar todos los días en la logística entonces eso no es bueno ni es malo simplemente son cosas que van pasando pero quien tiene la información tiene el poder y si ustedes pueden catalogar y unir todos estos temas que yo les estoy acá comentando pueden entender porque al final está pasando en su bodega todo lo que está pasando entonces mi recomendación es anticipar mucho o hacer una proyección digamos de la demanda muchas veces no es fácil pero nos toca inventar nos toca ser creativos de manera positiva porque es mejor tener algo que dejar que el barco vaya a la deriva que nuestra empresa vaya a la deriva dos buscar socios estratégicos tal vez que nos permitan complementos de industria y mirar como podemos sostener un mercado evitando que otros actores internacionales vengan a generarnos competencias locales tres buscar la eficiencia a través de los procesos eso puede sonar una frase de cliché pero hoy todas las industrias debido a estos cambios yo creo que no hay ninguna industria estática y deben de entrar a cambiar deben entrar a revaluar deben entrar a generar ideas estos son los momentos oportunos y reitero que es algo muy productivo porque habrán visto las noticias en estos días como la demanda a nivel global ha crecido como en este momento hay una explosión y las exportaciones colombianas han crecido entonces hay que entrar a revaluar una serie de cosas ya internamente eso es un poco de lo que les quería contar pues bueno amigos entonces abiertamente para concluir con ideas bien concretas los quiero invitar a que primero la responsabilidad del área de la compañía no es ni logística ni es comercio exterior es todo una compañía es la integración de diferentes áreas y hoy en la logística internacional más que nunca todos están inmersos entonces los invito a que hagan reuniones periódicas donde evalúen todo este tipo de situaciones dos mantenerse completamente informados nadie cree lo importante que son las inundaciones que hay en Estados Unidos el huracán que se está gestando en África el barco que se encayó en el canal del Suez todo eso quieran o no por la falta de proveedores que les mencionaba al principio tiene un impacto para nosotros el represamiento de carga por lo tanto hay que empezar a tomar esas decisiones miren siempre el mapa a nivel global como si fuera un ajedrez y debemos entender que las líneas navieras mueven sus barcos como si fueran fichas dependiendo las regiones la reina va a ser China un peón puede ser un tráfico de Perú un tráfico de Buenaventura a Chile son tramos que no son tan importantes para la naviera pero que nosotros tenemos que empezar a entender cómo piensan ellos para saber entonces cuál es la línea correcta que debemos conseguir para no afectar mucho la cadena de abastecimiento lo otro busquemos enfocarnos todos ojalá en la parte de las exportaciones uno porque reactiva la economía nacional porque tenemos una TRM favorable que en el corto plazo no se va a ver no va a haber muchos cambios y son maneras de explorar todo esto así que siempre abiertamente va a ser una opción para que estén disponibles nuevas ideas nuevos proyectos nueva conjugación de industria y lo que están haciendo con esta iniciativa es supremamente importante y siempre muy dateados con la actualidad no se va a haber